lo que estamos haciendo es todos los en turco se dice meselíques que son las entraditas con los que hacemos las verajot en Rosh Hashanah entonces vamos a poner el platito tal cual lo ponemos y entonces vamos a hacer las tortitas que les llamamos kiftikas kiftikas es tortita y chiquito de poro de poro solito de poro con papa de poro con carne porque dependiendo de la familia así se acostumbra también las de espinaca vamos a hacer las borrequitas de nuez y vamos a hacer claro está nuestro dulce de manzana tal cual lo hacían mis abuelas pues comenzamos ya saben que yo en lugar de batidora uso mi termomix entonces voy a poner mi báscula y yo voy a hacer la mitad de la receta entonces vamos a poner báscula y la que tenga por báscula son 240 gramos de aceite 240 gramos de agua si una cucharadita de polvo de honar de bicarbonato igual y son 640 gramos de harina ok yo voy a poner en ceros si voy a voltearle para que vea ok cero entonces yo le voy a poner nada más 120 listo la harina es igual cantidad yo sé que si ustedes lo hacen porque les digo que el agua más caliente que fría porque así ya saben que el agua y el aceite no combinan entonces es la manera para que se integren más fácil ok ahora ponemos media cucharadita de bicarbonato media cucharadita de royal de una vez y le pongo mi harina listo que yo le voy a poner 320 nada más listo 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 ok yo le pongo amasar dos minutos listo 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 y nuestra harina está lista ponen un segundo recojo aquí ya saben para poder para poder más me ganas en lo que esto funciona y tengo listo listo mi bowl donde voy a poner mi harina ok ok quien más ha entrado yo sigo peleándome con esto no crean en algún momento lo voy a lograr no pierdo las esperanzas ok no 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 la verdad que no entiendo no entiendo pero no se preocupe no entiendo pero no se preocupe ya nos vamos acostumbrando a esto no 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 es así como no me quedo abierta si alguien sabe como hacerle porfa avísenme porque luego por eso me pierdo todo lo que me van diciendo bobelicha bienvenida y creo que ahí vamos bien. Y más allá quedó. Quiero que vean como no se me pegue en las manos y está blandita como les digo. Ahora hay que dejarla reposar un rato. De verdad es muy importante que chequen la cantidad de harina que le pongan porque si no lo que pasa es que se queda muy dura. ¿Sí están viendo? Quedó perfecto mi masa. Déjenme ponerle un poquito de harina al este y listo. Así y la tapamos y la dejamos reposar. Listo. Ahora sí nos vamos a mi cocina porque vamos para lo que sigue. Lo que sigue es nuestro dulce manzana. ¿Ok? Vámonos a la cocina. Aquí estamos. Vean. Aquí está ya mi dulce manzana hirviendo. ¿Así se ve? ¿Qué lleva? Aquí hay un kilo de agua un litro de agua con un litro de azúcar. Sí. Y ya cuando esté bien hervida le vamos a poner ahorita. Nada más quiero ver porque yo ya la había puesto. le vamos a poner un poquito de limón de jugo de limón. Miren como como que es y esto es lo que va a hacer que se haga más miel. Listo. Esto ya está listo. Por el otro lado aquí tengo si se ve perfecto. Mis manzanas que llevan mucho tiempo ya cortadas. Quiero que vean que están todavía blanquitas. El secreto es agua con mucho jugo de limón. O sea aquí tiene aproximadamente la mitad de agua y tiene como el jugo de seis limones. No se vean codas con el jugo de limón. De eso depende si el que les quede blanquito. Y aquí les voy a enseñar cómo pelo mi manzana. Cómo la pico, ¿no? O sea, pelar no hay mucho secreto. es con esto así jugábamos con mi papá. Que mi mamá me corrija por ahí que decía que si salía completo es que si nos íbamos a casar. Como yo ya me casé, mira mamá, si salió completo. Ok, ahora lo voy a picar y quiero que vean qué tan delgadito. porque ahora juego a dos cámaras, eso está muy divertido. Ok. Esto que está feo nada más se lo quito. Y ahora le corto al otro lado. listo. Listo. Ahora vamos a yo porque soy una sangrona me gusten tiritas delgaditas ¿sí? Porque así me enseñó mi abuela y mi madre. y si se fijan no sé si se fijaron uso un cuchillo grande para partir para partir la manzana porque es más fácil y ya la chica el cuchillo chiquito para partir lo otro. y así tenemos más control de cómo picamos las cosas y no hay de que este me salió grande ya que el chiquito yo quiero que vean cómo la diferencia del viejo y del nuevo ahí se ve ¿verdad? sí no es tanta o sea tiene ya horas picado y vean qué bonita se ve le vamos a bajar ya ahorita que pongamos nuestras manzanas la lumbre y la vamos a dejar hervir hasta que se ponga transparente listo ahora le voy a dar vuelta mi cámara y aquí lo que estoy haciendo es para que no le caiga mucha agua y aquí revolvemos revolvemos lumbre bajita siempre ponganlo en una olla bien honda porque a la hora de hervir para que no les ensucie mucho su estufa ya saben, déjenme recojo esto se va al trastero listo listo ahora ya acabamos de una vez acuérdense vamos a hornear a la hora de hornear hay que prender nuestro horno de una vez porque si no, no va a estar listo listo y lo vamos a poner 180, o sea de verdad bien bajito como siempre les voy a explicar más vale que se tarde un poquito más en el horno pero que no quede crudo entonces a lo mejor tarda un poquito más pero que esté bajita la lumbre ok listo nos volvemos nos volvemos a ir ahora sí que todo corriendo todo, todo, todo corriendo porque si no hay mi cuchillo que lo vamos a usar acá ya le dimos una enjuagada ya le dimos una enjuagada y todo listo alguna pregunta hasta acá Lori hice tu receta de quinoa y quedó buenísima que bueno que lo hiciste de verdad que muy fácil y queda riquísima y es toda una comida completa Mauricio, bienvenida prima no sé si alguien se me olvida de verdad me da ya llegó Vicky Hola Vicky, ya te extrañábamos de verdad ya te extrañábamos ok lo que sigue que sigue, que sigue vamos a hacer déjenme ver si ya está no, no lleva ni media hora ni 20 minutos vamos a dejarlo ahí entonces vamos a hacer el poro sale aquí tengo el poro ya cocido ya cocido ya exprimido y lo voy a aplicar un poquito ¿saben qué? lo voy a aplicar más rápido voy a usar mi termomix la verdad, la verdad, la verdad no me molesto tanto lo picamos rapidísimo listo tres segundos lo quiero así lo quiero así lo quiero más picado y ven lo que voy a hacer más rápido más rápido de una vez receta lleva lleva el poro si le vamos a poner de una vez dos huevos la receta dice tres y yo creo que le voy a echar tres igual porque si si hice el kilo de poro dos tres huevos voy a seguir la receta tal cual donde quedaron mis cucharadas si está mal la receta dice una cucharita una cucharada de pan molido pero son dos o de matzal lo que quieran pero son dos eh media cucharadita de pimienta una cucharadita de sal y ahora sí va de nuevo a la termomix ya saben que yo damos con locura le vamos a poner cuatro segundos velocidad seis listo ahí está y 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 porque y 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 O sea, o galletas saladas, o lo que puedan conseguir de gluten. Yo tenía aquí... Para que todos me salieran iguales. No crean que voy a hacer muchas, voy a hacer cuatro de cada uno nada más. ¿Se están viendo? Entonces, si tenemos una medida así, es mucho más fácil. Todas salen del mismo tamaño. Entonces, esta es... La que nada más tiene... La que es puro... Pura, puro, puro, poro. ¿Ok? A esta misma receta... Vamos a ir haciendo trampitos. Ahí está. Mis cuatro... Si no, no me van a caber. Y si no, agarro el otro. Ya. No me voy a preocupar. Así. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, vamos a hacer la de papá. Entonces, a esto mismo, lo que voy a hacer es, tengo ya mi papá cocinada y nada más apachurrada. Aproximadamente, esto es una papá. Le voy a poner un poquito de sal, porque esto no tiene sal. Y entonces, esto que ya está sabroso, se va a poner feo si no le pongo. Y le ponemos más poro que papá. Mi abuela, una la hacía así, puro, poro, y la otra la hacía papa con poro. Entonces, por eso, hago las dos. Y mi suegra, ahorita les voy a enseñar cómo la hacía mi suegra. Entonces, para que vean. Entonces, esto ya está. Igual, vamos a hacer cuatro. Pero para distinguirlas yo, lo que voy a hacer con este, y las voy a tratar de hacer cuadraditas, pero no voy a poder. Bueno, ahí están, ahí están, con otra figurita. Más larguitas. Listo. Más larguitas. Uno, tres. Poro. Poro. Como todo en México hay temporadas. El poro se puede cocinar perfectamente. Y congelar. Así como vieron que yo lo saqué de mi bolsita. ¿Sí vieron cómo? ¿Sí vieron cómo? Ahí está. ¿Sí? Bien, se... Lo parten, lo ponen con agua con sal. Le ponen tantita sal. Y que se cosa, a que casi se desbarate. ¿Ok? Lo exprimen muy bien y lo pueden congelar. Entonces, este de la papa ya quedó. Y ahora viene lo bueno. Aquí... Aquí les voy a enseñar dos cosas. Una. Vean cómo congeló mi carne molida. Ya preparada, hecha hamburguesa. Entonces, así ya nada más saco la hamburguesa. Y hago lo que quiero. Voy a agarrar nada más una. Igual voy a hacer más, pero no ahorita. Entonces. Ahí está mi carne. Mi carne para que quede más sabrosa. Sí le voy a tener. Porque esta es carne con sal y pimienta. Nada más. Le voy a poner, ustedes saben, un poquito de pan remojado. Para que quede no tan duro. No le voy a echar huevo. Porque ya nuestro poro tiene huevo. No le voy a decir nada más. Listo. Entonces nos toca ahora... Ponerle... 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 Esto si ya lo voy a tener Si no, no se va a poder Revolver bien El poro con la carne Si aquí si viene siendo Mitad y mitad, mitad de carne Y mitad de poro Entonces ahora si Estas vamos a hacerla Como quipticas Como quipticas Son redonditas Y las vamos a poner aquí igual Y como les dije Nada más voy a hacer Tres o cuatro Cada una Si no, no acabamos nunca De cocinar el día de hoy Dos Y tres Vieron Que rápido es cuando Esto es otra de las cosas Que me interesa mucho que aprendan Si Vieron que Déjenme nomás Me limpio la mano Para poder mover esto Listo Vieron que fácil Y que rápido es cocinar Tres diferentes Teniendo ya Todo listo Eso es lo más importante En la cocina Acuérdense Tener todos los ingredientes Que no tenga uno Que salir corriendo A buscar Aquí están Nuestras De poro Solitas De poro Con papa Y de poro Con carne Ok Como lo hacía Mi abuela Regina Mi abuela Raquel Y mi suegra Esas son las enseñanzas De las tres Ahora Denme un segundo Me lavo las manos Porque sigue Hacer las borrecas Porque si no No van a estar listas Denme un segunditito Por favor Corro, corro Y le echo un ojo De una vez A las manzanas Y checo Como va mi horno Como va la temperatura De mi horno Ya casi Le doy una movidita A mis manzanas Listo Y No haya tanto ¿Vieron? Listo Y entonces Denme un segundo Aquí tengo Perdón Ahora vamos a hacer Nuestras Borrequitas De calabaza Dulce Que eso creo Que Si es muy turco Y no todo el mundo Las hace Esto lo hago Tal cual Lo hacemos En México O sea es La calabaza Y castilla Partida en pedazos Por cada Kilo Y medio De calabaza Son Dos ¿Cómo se llama? Ay se me fue Ahorita me acuerdo Aquí está Aquí está la receta Porque luego Se me olvida No Esta es la de dulce Aquí está Ah el piloncillo Les dije Ahorita me acuerdo Si Por cada kilo y medio Son dos De los grandes De piloncillo Dos clavos Una raja De canela Hoy express Si Como Cinco minutos Y lo apagan Y esto sale así Ok De aquí Lo dejamos Enfriar Porque si no Nos vamos a quemar Lo que hacemos es Quitamos Todo lo que es El Como que Los pellitos Con Con las semillas Con la pepita No los quiden Se los comen Y esto Es lo que usamos Entonces quitamos todo Y se va A un sartén En un sartén Como los frijoles Refritos Sin aceite Y sin nada A estarlo moviendo 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 A que se seque Para que no Para que no tenga Nada de agua Y queda Así Y entonces Esta es La pulpa De la cabalabaza Que vamos a usar Ok Y entonces A chambear Yo aquí ya tengo Mi charola Mi charola Para hornear Mi medida Que voy a usar De calabaza Aquí está Aquí está ya Mi masa reposada Que quiero que vean La diferencia De la masa Si hay mucha diferencia Mucho más manejable Y mucho más consistente Si ven Ok Ok Mi charola Y mucho más Y mucho más Y mucho más Y lo que hago es, con mi rodillo la voy a hacer un poco más ovalada. Esta no quedó muy bien, pero no importa, ahora voy a echar, ahí está ya, nada más tengo que hacerla más grande. Porque se hacen chiquitas, o sea son, ahora sí que borrequitas. Voy a hacer como unas seis. La verdad, para que las probemos aquí y de otras para que las podamos poner en nuestro... Bueno. Ya me quedó mejor. No se preocupen, igual se las comen. Entonces, que no les preocupe, todo se come. Sabe. Sabe tan ricas. Pero ya vieron por qué puse primero, que esa es otra de las cosas que tenemos que aprender. Que se cocina, que necesita más tiempo para cocinarse. Eso es lo que se hace primero. Bueno. En este caso, lo que más tiempo necesitaba era el dulce manzana, por eso es el que está lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer y la otra la guardo para el ratito. Vamos. Vamos. Y. Lo puso ¿se ve? Sí, sí. Se ve. Y si no acerco más. Ponganme ahí si se ve bien. Y si no acerco, me acerco más, ya que estén aquí. Le doblan. Le pueden jalar para que se pegue por todos lados y si se despega tampoco pasa nada porque no se sale, porque está bien seca. Esto lo pueden congelar ya horneado y ya nada más sacarlo a la hora que lo van a usar. ¿Alguna pregunta? No veo preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo verde? Esto verde es un cuchillo. O esto verde es la tapa de cuchillo, pero no tengo nada más verde. O sea, esto la verdad es la masa, nuestra calabaza. Y eso es todo, eso es lo verde que decías. No va barnizado ni nada estas. Estas nada más van así. ¿Listo? Se van al horno, 10 minutos, no, 15 minutos. 10 minutos lo checamos, ya saben. De una vez le muevo tantito. Esto. Esto todavía me falta muchísimo. Sí, 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 sí. Y como siempre ya saben que pongo algo en el horno. mi reloj para que se suene a los 10 minutos y lo chequemos porque no tenemos ganas de que se nos queme, ¿verdad? Entonces, tapo esto que no tengo con que taparlo ya, le puse un trapo encima y listo y ahora lo que sigue nos falta nuestra espinata voy por las cosas, nada más me las voy a traer aquí adelante quiero algo más grande que esto voy a agarrar esto para poderme mover bien listo aquí está lo voy a cambiar de color para que se vea más listo va a ser mi espinata la verdad es que mi espinata es congelada nada más la dejo descongelar y la exprimo eso es todo y aquí le ponemos el pan ya remojado el huevo se me iba a ir, se me va a ir, ya lo vi ya lo vi se me iba a ir uno una cascarita pero la caché al vuelo ok ponemos media cucharadita de sal un cuarto de pimienta y lo van a notar o sea, si ponen una cucharadita de sal la mitad es la pimienta y mi secreto para que quede más no tan seca le ponemos una cucharada de crema listo ese es invento mío queda buenísimo no me pregunten dónde quedó la dieta pero queda buenísimo ok listo ahora con la dieta tienen que aprender que estas son nuestras mejores herramientas y no porque las usemos estamos haciendo mal esa es nuestra mejor herramienta para moler y todo nada más hay que estar se las limpiando y lavando y eso es todo listo y entonces aquí está mi platito volvemos a usar el que usamos déjenmelo limpio no aquí hay otro uno otro y otro más o menos para que salgan del mismo tamaño que las de por y nada Bien. Listo, dije que vamos a hacer cuatro y nada más cuatro. ¿Ya ven? Como si fuera traste en mi mano. Lo limpiamos. Listo, agarro mi servizualla. Me limpio perfectamente. Bueno, perfecto no. Pero, ya nos vamos a ir a mi cocina. Nada más reviso. Ya no hay nada de lo que tengamos que hacer, ¿no? Ya lo demás es platito. Entonces, me voy así. Y nos regresamos a mi cocina. Aquí estamos. Ahí para ver. Aquí está. Ponemos ya a que se caliente mi aceite en lo que yo me lavo las manos, ¿ok? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. como pueden ver yo ya estoy poniendo aquí mis platos y les voy a poner la servitua ya para cuando salgan del sartén lo absorba ok vamos a esperar a que se caliente y vamos a freír primero el poro porque en el momento que pongamos la espinaca se me va a pintar mi aceite de se me va a pintar mi aceite de verde y no quiero que mi poro se vuelva verde entonces primero el poro y después la espinaca ok y quiero que vean como va todavía le falta ya empieza a cambiar de color pero esto de verdad es de hora yo tengo ya listo que no se preocupen si no está listo usamos el mío pero si ven como ya va ya empieza a cocinarse se empieza a cambiar de color y se empieza a ver ya con el que esté listo les voy a enseñar como termina transparente listo ahí está esto ya está Los que tienen más consistencia son los de carne Los que siguen por consistencia son los de papa Y los que menos consistencia tienen Antes, si los quieren más así, los pueden empalizar O enharinar antes de freirlos, pero no tiene caso Igual no es muy rápido O sea, es muy rápido Miren, este como todavía no está, ya está Ya lo puedes mover Si no están, no los puedes mover Otro tipo Todos con paciencia Ya saben que en la cocina Todos con paciencia Voy a checar Si alguien me ha dicho algo En lo que esto Hola, señora Chela Y Doris Uy, ahora sí que hay mucha gente que no he saludado A ver, aquí me quedé En Vicky Víctor Hola, Cori Y mi mamá ya la saludé Loya Loya Bolina Señora Chela, usted no le va a saludar Hola Hola Qué rico No sabes De veras ustedes no saben qué rico huele Eso quiere decir que no tengo COVID Aclararé ¿Qué rico huele el poro? ¿Es poro con carne molida? Así O sea, hicimos tres Poro solo Poro con papa Y poro con carne Las tres La base es la misma Poro con huevo Pan molido Y esto, vean ya Ya está así Y en ese momento Las volteamos Y en ese momento Ya que volteamos estas Ya podemos poner las otras Porque ya no se van a pegar Unas con otras Ven como las de papas Sí Sí Las voy a hacer más planitas Si no Después yo no las voy a reconocer La de carne no tiene Problema Problema Ok Pero estábamos viendo Si, si es carne molida Y les decía que la base es la misma Nada más le ponemos Le ponemos La papa Con un poquito de sal O la carne ya preparada O sea Carne ya preparada Con sal y pimienta Nada más Entonces le ponemos La carne molida O la de oricia Ya dije que a ti No te había saludado A ver La calabaza Es de temporada Si, la calabaza Solamente la encontramos En la época de Halloween Que es en esta época Sí Entonces Yo recomiendo Y otra vez La cocinan La hacen pulpa Y la pueden congelar No le pasa absolutamente nada O la pueden congelar en dulce Y sacarla en enero Sí Queda perfectísima Yo les voy a enseñar Que no lo saqué nada más Para que lo vieran Estas son las de calabaza Del año pasado Ok O sea Quedan tres Nada Siete Nada más Ok Las voy a sacar ahorita Nada más Para que vean Que no hay diferencia Igual quedan abiertitas Igual quedan No pasa nada Voy a sacar Nada más Sale Al congel Estos ya están Estos ya están Estos ya están A una A una Charola Con un platón Conservito allá Para que absorba El exceso de grasa Ahora volteamos Estas Que son las de papa Y ponemos Y ponemos de una Arregla de caña Y ponemos de una ¿Qué dice la masa La masa que se utilizó Es la misma Para los calzones No No La masa de los calzones Es más Una masa Como Como pasta Es más Ahorita nos sentamos Ahí tengo mis recetarios Juntos Y comparamos ¿Te parece? Más fácil Ahorita ya nada más Que nos sentemos Yo me acuerdo Y lo buscamos Hasta salir Uno De ver Esa delicia Gracias No No tienen una idea Como me muero yo Por probar Del olor Que estoy Viviendo aquí La verdad Se ve bien Gracias 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 Estas son mis porras Vicky Te extrañaba Clavis ¿Qué es lo verde? Yo creo que era Lo del cuchillo Y ya te había contestado Ah Esa masa ¿Se puede hacer borreca? Sí Es la misma masa De las borrecas Exactamente igualita O sea La podemos rellenar De queso De queso con En papa De Berenjena O sea Claro que sí Otro Ahorita les voy a decir Otro tip Cuando estén Pimiendo Ahorita ven que se llena Se llena De burbujas ¿Verdad? Entonces van a ver Ahorita van a ver Como cuando ya estén Las burbujas Se acaban Y también Como se llenan De burbujas Aquí mientras estoy Mientras estoy Mientras estoy con esto También estoy checando Mis manzanas Y también voy a checar El horno Que todavía no suena ¿Verdad? No ha sonado Como estas son redonditas Le echo un poquito Para que también Se me cuezan De los lados Ven como todavía Están Las burbujas Grandotas 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 Espérense Cuando ya salgan Chiquitas Quiere decir Que ya están Aquí Revolviendo las manzanas Pero ven como Siguen enteras Para mi eso es muy importante Que no se me batan Entonces Por eso les digo Que yo soy una salgrona ¿Quién le gana? Ah Tampoco Pampoco ¿Quién le gana? No se me llame Sigue saliendo porque como esto está más gordito, por eso sigue saliendo, porque no se ha terminado de cocinar por dentro. Voy a ver mi... ¡Listo! ¿Están viendo? Ya quedaron. Y es lo que les digo, no se abren. Ahora las voy a pasar en otro platito. No, no se puede quedar. Déjenme los pongo encima de acá, para que se vayan endurriando. Sí las estoy sacando, porque si no se me van a seguir cocinando y no quiero. Ya vieron que ya no hay burbujas. Ya se me andaban quemando, por andar viendo las rotas. No importa, quedan buenísimas. También quemadas. ¡Listo! Ya voy a apagar el horno. Vean como no hay diferencia. Me quedaron nada más, un poquito más grandecitas. La probadita. Vamos a hacerla probadita. Vamos a hacerla probadita. Aquí te lo lembre. Dice que es lo que está... De calabaza. Están rellenas de calabazas. Es la pulpa de calabaza. La sacan ya cocinada con piloncillo, canela y clavo. Y la hacen como los frijoles chinitos, chinitos, para que se sequen muy bien. Y después ya con eso la rellenamos. Es pura calabaza, sí, pura calabaza ya cocinada con piloncillo. Hola, Simonette. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La masa es... sí, es la misma masa. Exactamente. Hola, Jaquelín. Hola, mi vida. Y entro mi hija también. Claviz. Vas a hacer todas... No, nada más voy a hacer... Ahora sí que cuatro de cada una, para poder hacer el platito. Porque ahorita vamos a pelar la granada, que ya es lo último que nos falta. Lo último que nos falta ya para poder hacer nuestro platito y decir las bendiciones. O sea, lo único que no voy a poner es el vino, pero va a estar el poro, la espinaca, la calabaza, la granada y el dulce de manzana. Y pues ya vieron el dulce, pero creo que no va a estar aquí. Pero va muy bien. Va muy bien, pero si no le tenemos al dulce de manzana, si no le tenemos el tiempo suficiente y la sacamos antes, lo que pasa es que se va a azucarar. Y entonces no va a durar el tiempo que tiene que durar. El que vamos a usar ahorita, tiene un año ya en el refri. O sea, y ese es el chiste de los dulces, ¿no? Que... Que no tenga... Que te duren todo el tiempo que sea necesario, hasta que te los acabes, ¿no? Que los pides. Entonces, con paciencia. Listo, quiero... Se ve como se puso verbena. Apagamos la lumbra, nada más dejamos la del dulce de manzana. Y ahorita vengo por ti, cámara. Un segundo. Y me acomodo. Listo. Yo como estoy, ni siquiera están, pues porque lo tengo ahí estorbándome. Sí. Voy a checar si apague todo. Sí. Cerramos el estorado. Listo. 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 Y que golpeamos. Y que golpeamos y que salen. No, no veo que salen. Ya ven, les dije que a ver si me salían. A ver. Vamos a probar. Así. No salió. Pero ya. Está muy fácil. Tampoco tengo que pelarla toda. Nada más alguna que otra. Nos preguntan si para el dulce de manzana se tiene que consumirse toda el agua. No, no, esa es parte de la miel, no. Nada más tiene que cocinarse bien la manzana. Ahorita, ahorita les voy a enseñar cómo, para que vean, cómo termina la manzana siendo transparente. Ya estoy ensuciando todo. Y luego dicen que la granada no se quita. Ok. Entonces, aquí. Nos pregunta nuestro auditorio que a qué plato se refiere, a qué plato es el final que va a armar. Ah, es el plato. A ver. Entre nosotros hacemos un platito, sí, en la mesa. Que es con el que decimos las bendiciones. Entonces, este, yo aquí lo voy a preparar. Porque en casa mi mamá, ella nos hace un platito tal cual se los estoy preparando. A cada uno. Y entonces es más fácil, así, cada uno a la hora de la bendición, tiene su platito lleno. Lo único que sí se pone en medio es la manzana. Y la jala redonda. Que la jala redonda, si Dios quiere, la vamos a hacer la semana que entera. Ok. Entonces aquí ponemos esto. Vamos a poner una de cada una. No voy a poner de todas, porque no tiene caso. Esta es la que yo les decía que tiene un año. Vean. Ay, voy a ensuciar, pero no importa. Déjenme lo paso aquí para que vean cómo lo vamos a poner. Y aquí me quedo con tantito. Vean cómo se pone casi transparente y no se desbarata, que eso es lo importante. Y entonces cuando esto está bien cocido, ahí está su miel. Ahí está la miel. Yo ya me muero por probar esto. A las de calabacita le vamos a echar un poquito de... A ver, no se me olvida nada. Calabaza, calabaza, digo, calabaza, espinaca, poro, dulce y manzana, granada. Ok. Déjenme limpio para que se vea bonito. Y ahí está nuestro platito. ¿Qué les parece? Voy por mi libro para la que pregunto de los cachorros. Enlace judío, de veras, muchas gracias por invitarme a poder dar esta clase. ¡Gracias, Dontic! Música Música Gracias.